Hola mis amigos ¿cómo están? Bienvenidos por acá María Zúñiga, mamá dentista, para explicarles lo que contiene detalladamente el bill de los 900 billones de dólares que serían muchas de las ayudas que todos estábamos esperando. Te invito a compartir este vídeo con amigos y familiares y enseguida vámonos con el vídeo. Bienvenidos amigos a este su canal, muy feliz de todos los que se van sumando día a día a esta bella comunidad y si tú no lo sabes estábamos esperando este momento por muchos meses en el cual anteriormente cuando se aprobó la ley CURS te estuve dejando varios vídeos de las diferentes ayudas en las cuales tú puedes aprobar así que te invito a que te suscribas a este canal para que estés al tanto de lo que vaya saliendo y cómo tú puedas aplicar a cada una de esas ayudas. Y de inmediato vamos a saludar a los tres primeros que comentaron en el vídeo anterior y ellos son un saludo para Javier Champs, OMG, Miguel Padilla y también voy a saludar allí a Michelle Villanueva. Muchos de ustedes me dicen pero yo comento allí de primero, sí amigos al mismo tiempo comentan bastante, 20, 30 personas pero solamente escojo los tres primeros y enseguida también saludo a algunos como es Robert Antonio Figuereo y también a Ismael Díaz que siempre están allí pendientes de dejar sus comentarios recuerden que aprecio a todos los comentarios y desde la ciudad de que me escriben son mis amigos en cualquier parte donde estén y de inmediato vamos con la información y comenzamos hablando de los cheques de pagos directos de 600 dólares por persona y también 600 dólares por niño te dejé un vídeo anteriormente en el cual hablamos detalladamente de esto de los pagos directos puedes ir a verlo al final de este vídeo o abajo en la descripción te voy a dejar el enlace. Estos cheques de pagos directos van a ser para las personas que ganan menos de 75 mil dólares al año y también aquellas parejas que han ganado menos de 150 mil dólares al año, aquellas personas que han ganado más de 99 mil dólares van a ser excluidas como también las personas que por pareja han ganado más de 198 mil dólares ahora las familias mixtas que siempre me lo han preguntado bueno esta vez van a incluir las familias mixtas pero solamente van a recibir aquellas personas dentro del grupo familiar que tengan el número de socias ahora qué pasa con los niños que han nacido este año bueno ellos van a incluir aquellos niños que al momento de la declaración de impuestos usted los incluyó allí como dependiente recuerden que esta es una data que ellos han estado construyendo en base al IRS que es la declaración de impuestos sobre la renta y los niños que estén allí incluidos hasta el momento que usted declaró los impuestos pues van a recibir su cheque de 600 dólares aquellas personas que reciben el seguro social también van a estar recibiendo su cheque de 600 dólares recuerden que yo les dejé vídeo anteriormente en el cual les dije que fueran al IRS a colocar sus datos antes del 21 de noviembre para recibir su primer cheque de pago directo si usted no lo había recibido ahora este sería el segundo cheque de estímulo también para las personas que reciben el seguro social y aquellas personas que han ganado menos de 12 mil dólares que no declaran esto lo expliqué yo en un vídeo también te lo voy a dejar abajo en la descripción para que vayas a verlo detalladamente y lamentablemente no van a incluir los universitarios y también las personas mayores que son depende esto es muy triste porque ustedes me han dicho que hay hijos que viven todavía con sus padres y generan gastos pero ellos no van incluidos acá lamentablemente en este cheque de los 600 dólares tampoco las personas mayores que están allí registradas como dependientes ahora vamos a hablar con el beneficio del desempleo porque muchos de ustedes tienen algunas dudas esto se va a extender el seguro del desempleo todos aquellos que están recibiendo ese beneficio por el estado y también la extensión los que se le han terminado y han calificado para el PEUC y el PUA también van a estar recibiendo semanalmente ese beneficio del desempleo por estado y a esto se le va a aumentar los 300 dólares federales que ellos están aprobando todos aquellos que están recibiendo el beneficio por el estado recibirán los 300 dólares federales que van incluidos acá en este bill de los 908 billones de dólares ahora hasta cuando aprobaron esta extensión bueno va a ir desde el 27 de diciembre porque estos fondos se terminaban el 26 de diciembre ahora continuarán a partir del 27 de diciembre hasta el 14 de marzo que comprenden 11 semanas anteriormente ellos habían dicho 16 semanas pero ahora lo recortaron y dijeron que van a estar dando solamente 11 semanas no va a traer retroactivo que es lo que se hablaba anteriormente en los otros proyectos de ley que trajeron pero ahora no tiene retroactivo entonces recibirán el beneficio por el estado y también recibirán los 300 extra federales que están aprobando en esta ley los 300 dólares federales dicen que podrían tardar entre tres a seis semanas pero las personas ya saben que lo van a recibir a partir de esta fecha del 27 hasta el 14 de marzo estará allí contabilizado ahora la parte de las empresas tiene 248 billones destinadas para esto del programa de protección de pagos el ppp en el cual también van a incluir la elegibilidad ampliada del ppp para organizaciones sin fines de lucro y restaurantes independientes las iglesias y organizaciones también sean elegibles para el ppp y 15 billones para cines independientes e instituciones culturales también destinaron 20 billones para préstamos por desastre por daños económicos y acá se les ha incluido requisitos importantes para las empresas que deben tener menos de 300 empleados y también demostrar que tienen pérdidas reales actualmente y esto me parece muy bien amigos porque anteriormente muchas empresas recibieron el dinero e igual despidieron personas y también otros mal utilizaron el dinero que yo también te dejé vídeos acerca de esto en el cual una persona se compró un carro de lujo un lamborghini imagínense ustedes si no han visto ese vídeo pueden ir a verlo atrás muchos meses atrás se los dejé por acá en el canal entonces me parece bien que las empresas puedan demostrar realmente que tienen pérdidas para recibir este dinero y puedan ayudar a muchos de sus empleados también destinaron 20 billones en subvenciones para empresas en áreas de bajos ingresos y dinero reservado para préstamos de prestamistas comunitarios y propiedad de minorías ahora te voy a hablar de la extensión de la moratoria federal porque lo que yo mencionaba y los pagos de atrás cómo van a quedar bueno muy buenas noticias porque ellos han destinado 25 billones para el fondo de asistencia de alquiler y también van a extender la moratoria del desalojo hasta el 31 de enero entonces esto será manejado por los gobiernos estatales y locales que asignarán a las personas que lo utilicen para pagos de alquiler o servicios públicos vencidos y futuros esto es muy importante porque hay personas que deben muchas rentas y serán beneficiadas por los estados ya luego saldrán esas ayudas por estado que yo se las estaré trayendo como llenar esas solicitudes como lo hice anteriormente y muchos de ustedes aplicaron y les dieron esa ayuda ahora voy a estar pendiente para llevarles también donde pueden ustedes aplicar y aquellas personas que no deben la renta pero deben muchos servicios públicos también pueden aplicar para que se les pueda ayudar con estos pagos de estos servicios atrasados ahora qué más incluye 8 billones a la distribución de las vacunas del COVID-19 aprobadas por la FDA que luego te voy a estar hablando también reservaron 20 billones para asegurarse de que los estadounidenses reciban la vacuna gratis dirigirán al menos 20 billones a los estados para realizar pruebas y realizar esfuerzos de rastreo y de contacto también destinarán 13 billones para impulsar los beneficios de programa de asistencia nutricional suplementaria en un 15% a ayudar también aquellos bancos de alimentos que muchas de las familias se han beneficiado en estos momentos porque van a los bancos de alimentos y reciben comida también le estarán distribuyendo dinero para este fin el proyecto de ley destinará 45 billones para transporte y aquí van incluidas las aerolíneas 15 billones para asistencia de nómina de aerolíneas 14 billones para sistema de tránsito y 10 billones para carreteras estatales ahora vamos con la educación van a destinar 82 billones para la educación incluidos 54 billones para las escuelas públicas y casi 23 billones para la educación superior las escuelas requieren recursos adicionales como equipo de protección personal para permanecer abiertas recuerden que muchos están enviando a sus niños a las escuelas y las escuelas se han preparado con barreras de protección también implementos de limpieza adicional que antes no contaban con esto también se les estará ayudando para este medio pone 10 billones en asistencia para el cuidado de niños 15 billones en ayuda a lugares de eventos en vivos y cines y museos culturales también 7 billones para aumentar el acceso de banda ancha y también como se los mencioné anteriormente ellos eliminaron los poderes de préstamo de emergencia para la reserva federal que habían establecido en la ley cares en el cual ellos todavía mantenían un fondo de 429 billones de dólares esto será usado en parte para respaldar este nuevo proyecto de ley de ayuda así que amigos estos 908 billones de dólares ya te expliqué qué es lo que va incluido allí para un total con los 1.4 billones de financiación del gobierno da un total de 2.3 trillones de dólares que lleva este paquete de ayuda que se espera que están finalizando la votación el día de hoy lunes 21 de diciembre y estamos esperando que el cheque ya comience a llegar o a distribuirse a las personas a partir del próximo lunes ya te lo dejé en el vídeo anterior donde estuvo hablando el secretario del tesoro steven manucci en el cual mencionó que ahora van a enviar el dinero más rápido anteriormente comenzaron a emitir los pagos un día lunes y las personas comenzaron a recibir un día miércoles se espera que sea lo mismo para esta próxima semana este proyecto de ley como ya lo has escuchado tiene 5.593 páginas y en el próximo vídeo te estaré hablando acerca de lo que lleva la financiación del gobierno como también otros vídeos que son de interés para muchos de ustedes gracias por estar acá recuerden compartir este vídeo con amigos y familiares todo lo podemos en cristo que nos fortalece hasta luego amigo que dios te bendiga bye